Iniciamos otra entrega de 4RD Noticias Regionales. En nombre de todo el equipo, gracias por la sintonía. Soy Johanna Duvergén. Es un placer informarle hoy es jueves 17 de junio año 2021. Y estos son los titulares de hoy. Delegación de la Unión Europea visita Dajabón como parte de un recorrido por la frontera. Anuncian jornada especial de vacunación contra el COVID-19 en las regiones sur y este del país desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de junio. Hospital Cabral Ibaez de Santiago presta 20 ventiladores a Ciudad Sanitaria Eduardo Aibar en Santo Domingo ante el aumento de hospitalización por COVID-19 en la capital. Presidente de la República, Luis Abinader, realiza el primer Picasso en la construcción de una moderna academia de béisbol en Andrés Boca Chica. Aumentan los vuelos que arriban al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata. Pocas lluvias y altas temperaturas pronostica la ONAMET para hoy jueves en todas las regiones del país. Iniciamos una delegación de la Unión Europea visitó ayer miércoles Dajabón como parte de un recorrido por la frontera con Haití con el objetivo de conocer el trabajo que las autoridades dominicanas llevan a cabo en los destacamentos de la línea divisoria. Luis Villaverde nos preparó la historia. La delegación encabezada por el embajador de la Unión Europea en el país, Gianluca Gripa, visitó el puente y el lugar donde se efectúa el mercado fronterizo de Dajabón y se reunió con representantes del campus industrial Codebi para familiarizarse con la actividad que se desarrolla en esta parte de la frontera. Gripa indicó que la Unión Europea tiene proyectos de control fronterizo en lo que se refiere al tráfico de personas, de armas y drogas para hacer cooperar a las autoridades dominicanas y haitianas así como programas para facilitar el comercio entre ambos lados. ¿Qué nombre es tuyo? Gianluca Gripa, embajador de la Unión Europea. Tenemos un proyecto, un programa binacional que está en varios lados, está en piedernales, lo tenemos también aquí. Tenemos proyectos también de control fronterizo por lo que se refiere al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, al control, para hacer cooperar las autoridades dominicanas con las autoridades haitianas. Tenemos un programa para facilitar el comercio entre los dos lados y hemos recientemente lanzado una convocatoria para proyectos binacionales en el campo de educación, de deporte y de la cultura. Por lo tanto, estamos presentes, trabajamos con las Naciones Unidas. El director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Javier Niño, señaló a la prensa que el objetivo de la visita es comprender un poco mejor el desafío que implica gestionar un puesto fronterizo desde el punto de vista logístico, humano y de la seguridad. En similar términos, se manifestó la jefa de división de México, Centroamérica y el Caribe y la Unión Europea, Kaja Advert, que señaló que esta visita les permite comprender mejor cómo son las cosas en la zona. El grupo estuvo acompañado por el director general de Migración, Enrique García, junto al director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, General de Brigada José Manuel Durán Infante. Para 4R de Noticias Regionales, Luis Villaverde. En otra información, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que se realizarán durante los días 18 al 21 de junio un operativo de vacunación contra el COVID-19 en las provincias de las regiones este y sur del país. Dicha jornada de inoculación será efectuada conjuntamente con las gobernaciones y las alcaldías de las demarcaciones en las regiones antes mencionadas. Se recuerda que estos planes buscan acelerar el proceso de inoculación de las personas en el país con la clara intención de disminuir los índices de contagios del coronavirus que afecta la República Dominicana. Y hacemos un llamado a todo el pueblo dominicano a que a partir de mañana asistan de manera masiva a aplicarse su primera dosis o su segunda dosis en todo el territorio nacional. El presidente Luis Nader pues ha instruido a todo el personal de todos los ministerios y direcciones de la República Dominicana para que también podamos empezar a partir del viernes toda una jornada de vacunación para acelerar tanto lo que es la parte sur como la parte este de la República Dominicana. Bueno y en otra información la dirección del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez de Santiago prestó 20 ventiladores para ser utilizados en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar ante el aumento en la demanda de oxígeno para personas afectadas de coronavirus en el Gran Santo Domingo. Así lo informó el doctor Manasés Rodríguez, director médico del Cabral Ibaez quien dijo que el préstamo se debió a la necesidad imperante que existe en esa demarcación. Aseguró que Santiago tiene espacios suficientes para dar respuestas en un dado caso que aumente la demanda de pacientes afectados por la pandemia. Rodríguez anunció que en el Cabral Ibaez habilitaron 40 nuevas camas para atender personas afectadas por el virus. La dirección del Ministerio de Salud Pública en Santiago informó que la ocupación hospitalaria por coronavirus en centros hospitalarios públicos y privados de Santiago se ha mantenido en los últimos 15 días entre un 60 y 70%. Cambiamos de tema, el presidente de la República, Luis Abinader, dio el primer palazo para la construcción de un nuevo centro de educación y formación de béisbol de los Miami Marlins en la comunidad de Andrés Bocachica con una inversión inicial privada aproximada de 12.500 millones de dólares. El presidente de los Marlins de Miami, Devin Jeter, resaltó que a través de la capacitación de los jugadores buscan reducir la brecha entre el inglés y el español y que en adición a esto seguirán trabajando en la labor social con la comunidad. El dinero que se ha invertido en la economía de la República Dominicana demuestra cómo el país trata a la industria del béisbol. Una de nuestras principales ideas es crear una organización por un campeonato y en primer lugar todo empieza aquí en República Dominicana y es por eso que estamos invirtiendo en este país. Por eso nos decidimos por instrucciones del presidente a todo escollo que tuvieran en República Dominicana resolverlos. En esta reunión nos explicaron varias cosas que teníamos que ayudarlos para que este tipo de inversión siguiera viniendo a la República Dominicana. Por eso junto al comisionado de béisbol nos apersonamos a migración y ya se firmó un acuerdo donde más de 3 mil jóvenes, prospectos y peloteros pueden venir sin ninguna traba a la República Dominicana a las 30 academias que es el único país del mundo que posee las 30 academias de cada equipo de béisbol profesional por la importancia que se le da al pelotero dominicano y a nuestros instructores. El Centro de Educación y Formación de Béisbol Miami Marlins está ubicado en el kilómetro 2 de la carretera de Yubey, Boca Chica y bueno, contará con 4 play y una capacidad para 80 jugadores. Los vuelos que recibe el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en el municipio de Puerto Plata han comenzado a aumentar según informó el Supervisor General del Instituto Nacional Dominicano de Aviación Civil en Puerto Plata, Luis Cruz. Bueno, los trabajos allá están bastante avanzados en el sentido del crecimiento de las operaciones aéreas. Hemos tenido una alta importante en las operaciones ya que cuando llegamos específicamente al gobierno y cuando asumimos nuestra posición veíamos que las operaciones eran tan mínimas que había 3, 4 días a la semana que no había operaciones. Al día de hoy tenemos no solamente todos los días sino que hay días que tenemos hasta 3, 4 operaciones diarias. Esto representa un aumento importante. Claro, la aviación también ha aumentado por la cuestión de las facilidades, la eliminación de algunos procesos burocráticos, la eliminación del tiempo para el servicio, la facilitación de una oficina de transparencia en Puerto Plata para que los pilotos puedan venir aquí directamente a gestionar asuntos de licencia. Esto ha creado un ambiente de servicio bastante importante aquí en el aeropuerto de Puerto Plata. Esta información viene a confirmar el crecimiento que ha tenido el turismo en el país, en este caso en uno de sus principales bastiones, el polo que está compuesto por Puerto Plata, Cabarete, Sosúa y Río San Juan. Y bueno, según las proyecciones serán más de 350 mil los turistas que ingresen al territorio nacional en el mes de junio, hecho que se traduce en más empleos y más recursos para el país. Bueno, enhorabuena. Momento de pausar cuando retornemos más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Manténganla sin tiendas. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados. Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Estamos de regreso con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Gracias por mantener la sintonía. Soy Johanna Duerger. Es un placer informarme. Y bueno, el alcalde Abel Martínez encabezó el acto de inicio de los trabajos de la segunda etapa de la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur, lo que dará continuidad a la primera etapa de unos 2 kilómetros construidos en el primer periodo del actual Ejecutivo Municipal. Para dar continuidad a la ciclovía existente, se construirán 965 metros cuadrados de aceras, las que serán pintadas bajo el mismo concepto de la etapa anterior, con pintura azul, termoplástica, color amarilla y blanca, así como señales de tránsito para las bicicletas y las sentaderas existentes en mal estado, serán demolidas y construidas nuevamente. El alcalde Abel Martínez dijo que el balcón mirador a la orilla del río Yaque del Norte vendrá a reforzar todo lo que se ha hecho en esa zona, que también incluyó la pintura de la mayoría de los edificios multifamiliares de La Joya y Baracoa, y dijo que la meta es el rescate del río Yaque del Norte. Este balcón y este mirador que viene a reforzar todo lo que hemos hecho en esta zona, como es la pintura de la mayoría de los edificios que están ahí en Baracoa y en La Joya, esta ciclovía y estos balcones que estarán mirando hacia el río, pero la meta es que como dominicanos, como instituciones, tanto públicas como privadas, miremos al Yaque, rescatemos al Yaque y lo asumamos desde la conciencia de cada uno de nosotros. Esta obra que se suma a los cientos que estamos haciendo en Santiago y que hemos entregado ya, lo hacemos desde la alcaldía con mucho sacrificio, pero con mucho amor por esta ciudad de Santiago. Mientras destacó que esta obra se suma a otros cientos de obras que se han construido durante su gestión, al frente de la alcaldía de Santiago y expresó que aún en medio de las dificultades económicas que confrontan, siguen trabajando con amor y entrega a favor de todo ese municipio. Las labores que iniciarán de inmediato incluyen la demolición de los muros de gaviones existentes en mal estado para ser reconstruidos. Dando paso a la construcción de un mirador, se colocarán asimismo modernos bancos de hierro para el disfrute y comodidad de los visitantes. También serán colocados reflectores para embellecimiento en las jardineras. Se confeccionará un escudo de la alcaldía en hierro con base revestida en piedras con tope de granito. Para embellecer el área se sembrarán ágaves americanos, palmas, datileras, trinitarias, cicalasias, adultas y rocas decorativas de color blanco, negro y rosadas. Dicha obra será coordinada por la Oficina de Obras Públicas Municipales y será construida con recursos del presupuesto administrativo. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. Y bueno, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que designa con el nombre Autopista Héroes de Junio, el tramo carretero que comunica el municipio de Bisonó, provincia de Santiago, con la provincia de Puerto Plata, al acoger las modificaciones que hizo el Senado. El proyecto de ley de la autoría del diputado Luis Castillo fue aprobado a unanimidad de 118 diputados presentes en la sesión de ayer miércoles. Y bueno, la pieza legislativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo tiene por objetivo honrar la memoria de los héroes nacionales que el 14 y el 20 de junio llegaron al país por Constanza, Maimón y Esterondo a luchar por la libertad y la democracia dominicana. Honor a quien honor merece. Y bueno, permanecemos en Santiago porque la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad Corazón inició la colocación de decenas de etapas en los registros del alcantarillado sanitario en sectores y avenidas de esa ciudad. Y bueno, por disposición del Director General de la Institución, Ingeniero Andrés Burgos, en las últimas semanas, el Departamento de Operación y Mantenimiento de Redes de Aguas Residuales, dependencia de la Dirección de Aguas Residuales, viene ubicando dichas tapas en los puntos más críticos de Santiago. Entre las comunidades que se beneficiaron con la medida se encuentran Continuando con otra información, la diputada de la Vega, Rosa Amalia Pilarte, afirmó que se trata de una persecución política en su contra y de su familia, las acusaciones del Ministerio Público. La congresista dijo que el dinero que posee es producto del trabajo honesto y que todo empezó con el sometimiento de su hijo por un conflicto relacionado con una bocina. Bueno, primeramente que eso es una acusación vieja, que inició en las contiendas electorales. Luego te diré que mi familia y yo hemos sido tremendamente azotados por el Ministerio Público, que nosotros lo que hemos hecho es trabajar y por eso hoy tengo mi frente en alta y la seguiré teniendo. Porque los trabajos que hemos hecho no son trabajos escondidos, son trabajos que en mi localidad soy reconocida porque primero éramos avícola y luego financiero, teníamos financiera. A mí me da pena y lástima sobre la actitud del Ministerio Público que ha tomado en contra de nosotros porque en vez de estar empleando su inteligencia y sus actitudes en casos que de verdad lo ameriten, lo emplean en caso para dañarle la moral a una familia. El esposo de la congresista Miki López es investigado bajo acusación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público en la jurisdicción de La Vega desde el pasado proceso de campaña para las elecciones congresuales y presidencial. Y en cuanto a las condiciones del tiempo, pocas lluvias y altas temperaturas, pronostica la ONAMET para hoy jueves en todas las regiones del país. Damos paso a la Oficina Nacional de Meteorología, desde donde el predictor Emanuel Álvarez nos ampliará estas informaciones. Hola, Emanuel. Sí, así es. Muy buenos días a todos los televidentes de 4R de Noticias Regionales. Pues las condiciones del tiempo en el día de hoy estarán caracterizadas por la presencia de polvo sahariano. Este polvo pues le da una tonalidad grisácea, opaca al cielo, así como también limita bastante las lluvias. Por tanto, solo se estarán generando algunos chubascos aislados, concentrados hacia puntos muy focalizados de la cordillera central, especialmente en horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, temperaturas bastante calurosas. Por tanto, recomendamos a la población ingerir suficientes líquidos, vestirlos palijeras, preferiblemente de color claro, así como evitar la exposición por periodos prolongados desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya por último, el oleaje en nuestras costas está normal, así que los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones pueden realizar sus actividades. Esto es todo en cuanto al tiempo, desde la Oficina Nacional de Metrología, en un servicio especial para 4R de Noticias Regionales, Emanuel Álvarez les informó. Muchas gracias, Emanuel. Y bueno, ya lo escucharon, mi gente, altas temperaturas, así que por favor a utilizar ropa ligera, tonos claros, a ingerir mucha agua, hay que hidratarse, eso es importante. Bueno, hasta aquí esta entrega de 4R de Noticias Regionales. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por la sintonía. La invitación, para que se mantenga ahí disfrutando de nuestra programación, con la gracia de Dios, será hasta mañana en otra entrega. Hasta entonces.